Espíritu, avívalo Aleluya, gloria a Jesús Y tal es adorador, el Padre anda buscando Que le adore en espíritu y en verdad ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde están esos adoradores? Pues conéctese conmigo esta noche Y díame Tuya, tú eres santo Oh, tú eres santo Aleluya, 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 aleluya Aunque me digan loco, gritaré Yo exaltaré, yo te alabaré Yo no me cansaré, yo repetiré Aleluya, aleluya ¿Alguien lo grita? Aleluya Aleluya Oh, sí, Señor Es que no hay nadie como tú Yo te canto y te digo aleluya 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 Ay, 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 alguien puede adorar al santo Alguien puede adorar al santo de Israel Aleluya Aunque te digan loco Aunque te digan loca No cierres tu alabanza No cierres tu boca No calles lo que Dios puso en tu corazón Aleluya Aleluya Quiero escuchar al pueblo Aleluya 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 Oh, 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 oh Ah, mamito Ah, mamito Aleluya Y decirte yo, aleluya, aleluya, aleluya Vamos, aleluya Si te llaman loco, gózate en la presencia del Señor Porque locura para mí es adorar a los hombres Locura para mí es andar detrás, aleluya, de un hombre que no va a resolver mis problemas Aleluya, que nos llamen locos Aleluya, que nos digan sin juicio Pero tenemos nuestra mirada puesta en un Dios vivo de poder Y es verdad que esto es locura, pero es una locura que rompe cadenas Es una locura que detiene los principados Es una locura, aleluya, que calla los altares Es una locura, gloria a Dios, que hace temblar al infierno Llámenme locos, digan lo que digan Pero nadie dejará que yo diga aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Pero nadie que me dice nueva identidad Tú me lavaste en tu presencia Cuando yo no era nada te acordaste de mí Cuando me dieron la espalda Tú estuviste allí Para este tiempo yo no debería estar aquí Arrodillado ante ti Arrodillado ante ti Ay, yo no tengo como agradecerte Solo tengo como agradecerte Dios Yo no tengo como agradecerte Yo no tengo como agradecerte Oh Señor, tú me recataste Tú me libraste De la mano del diablo Tú me arrebataste Tú me arrebataste Tú me libertaste Tú me diste agua de vida Tú me diste de beber Me diste de beber Me diste de beber Y es por eso que yo grito Aleluya Aleluya Sí, Señor Aleluya Oh, Aleluya Oh, Amado mío Aleluya Yo no sé si te sientes agradecido por Dios Pero tales adoradores Que el Padre anda buscando en espíritu y en verdad Aleluya Que no importando las heridas que ese mundo te haya hecho Las cicatrices que tienes Aleluya No te intimides Si el enemigo viene a recordarte el pasado Cuando el enemigo te recuerde tu pasado Acuérdale su futuro Dios te llamó para cosas grandes Tú eres un adorador en espíritu y en verdad Tú eres un adorador para estos tiempos Aleluya Oh, Aleluya Gritamos Aleluya Juan, tú le damos un aplauso fuerte al cordero Fuerte al cordero Fuerte al cordero Que ruga el león Que ruga Fuerte al cordero Fuerte al cordero Fuerte Alguien se atreve a llamar al Espíritu Santo en esta hora Espíritu de Dios Vamos conmigo Llena mi vida Llena mi alma Díganle Llena mi sed Espíritu de Dios Llámenle Llámenle Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi amor Llena mi amor Llena miinku Llena mi clamor Baile de Dios Vamos grítelo al cordero Y lléname Te está llenando la presencia de Dios Con tu presencia lléname Ay con tu Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo Alguien le dice lléname Y lléname Ay, ay, ay Lléname con tu presencia Ay lléname, ay lléname Ay con tu poder Ay lléname, ay lléname Con tu amor Alguien le dice inúndame Lléname Y lléname Ay con tu presencia Dios Ay, ay, ay Ay con tu poder Ay, ay, ay Prepárate a recibir Prepárate a recibir L'Espíritu Dios L'Espíritu Dios Ay lléname Ay lléname Por encima de la inmundicia De este mundo Por encima de las tinieblas Por encima del pecado Que está arropando esta tierra Todavía hay un remanente Que todavía anhela El Espíritu Santo Todavía anhela El Espíritu Santo Dile lléname Lléname, lléname Y lléname Y lléname 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 Con tu presencia Ay con tu presencia Con tu fuego 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 Y lléname Ay, 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 ay Lléname 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 Ay, ay, ay Lléname Llegarme con tu ¿A dónde yo iré sin tu presencia? ¿A dónde yo iré? ¿A dónde huyo de ti? ¿A dónde me escondo de ti? ¿A dónde voy sin tu presencia? El mismo Moisés dijo Si tú no vas conmigo Si tu presencia no va conmigo Yo no voy 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 Sin la presencia del Padre no voy Sin la presencia del Padre no me muevo Es por eso que como en el Pentecostés Anhelamos, pedimos, pedimos las promesas que el Padre ha dejado Y llena Ay, te está abrazando Dios El Espíritu Santo quiere abrazarte esta noche Vea que el Pelé es por ti Tú no estás sola Tú no estás solo Recibe fuerza Recibe poder Recibe liberación Y lléname, 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 lléname Como en el Pentecostés, recibe la vestidura Recibe, aleluya, el Espíritu Santo Hoy nos inclinamos ante Ti Hoy nos inclinamos ante Ti Tú no estás sola Tú no estás solo Él ha visto tus lágrimas Él ha visto tu desierto Tú no estás peleando sola Tus hijos no están solo Tu casa no está sola Hay una promesa que no te la hizo el hombre Te la hizo el Señor Tú y tu casa adorarán a Dios Y yo no sé lo que el enemigo te ha ministrado Que tus hijos están perdidos, eso es mentira Que mi esposo está perdido, eso es mentira Que mi casa está perdida, eso es mentira Hay una promesa del Espíritu Santo en mi cabeza Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir Dios no es hombre para mentir Lo que te ha sucedido yo lo permití Tú no estás sola Tú no estás sola Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Salmo 27 Versículo 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá A ti te dieron la espalda Pero te recogió Jehová A ti te abandonaron muchos amigos Cuando decidiste servir a Cristo Pero te recogió Jehová A ti te abandonaron familiares Pero te recogió Jehová Que se vayan todos menos el Espíritu Santo Por última vez dile Y llévame Con tu deseo Ay, 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 ay ¿A dónde yo iré? Dios no es hombre para mentir Levanten su manito y diganle conmigo Saca mi alma de esta cárcel Alguien se atreve a adorar conmigo Para que yo pueda adorarte Alguien está libre para adorar al Señor Y saca mi alma de esta cárcel Para yo Para que yo pueda adorar Alguien vino al lado en este día Vamos Y saca mi alma Te van a desencadenar esta noche Para que yo pueda adorar Vamos Grítalo con autoridad Vamos Y saca mi alma Para que yo Ay, ay, ay Te quisieron atar Pero todavía puedes adorar Y saca mi alma Ay, ay, ay Te mandaron opresión Pero todavía estás de pie A ella la tenemos que callar Pero todavía está de pie Saca Pero que es lo que tiene esa mujer Que todavía adora a Dios Que es lo que tiene ese hombre Que todavía sabe adorar Alguien vino Alguien va a libertar al Espíritu Santo Dios te va a libertar Dios te va a recatar Alma mia, 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 alma, ay, 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 dale libertad tu alma, dale libertad tu alma. Y saca mi alma para que yo pueda adorar Alma mía, alaba mía Saca mi alma para destacar Alma mía, alaba mía tú puedes Demuéstrale al diablo que tú puedes Demuéstrale a los principados que tú puedes Demuéstrale a esa opresión que tú puedes Demuéstrale a esa batalla que tú puedes Porque no es con mi fuerza, es con mi espíritu Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor Por ti peleo yo, por ti peleo yo Por ti peleo yo, por ti peleo yo Por ti peleo yo, por ti peleo yo Por ti peleo yo Vamos, dilo Y saca mi alma de esta... Ay, 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 ay Saca tu espada Saca tu espada al diablo esta noche Ay, saca mi alma Saca mi alma Saca mi alma Oh, alma mía Oh, alma mía Alma mía Alma mía, alaba mía Para adorarte Para adorarte Para adorarte Ay, 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 ay Hay mujeres que el diablo la amenazó Hay mujeres que el diablo la amenazó esta noche Hay hombres que no debieron estar aquí Pero su alma tenía sed de Dios Sed del Dios vivo Sed del Dios de poder Y es por eso que esta noche Alma mía Alma mía Alma mía, alaba Alma mía, alaba Alma mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dile Espíritu Santo estoy aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Me han herido, me han dado la espalda Me han dejado solo y sola Pero mi alma, mi alma, mi alma Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Alguien le da orden a su alma Es cierto que has peleado fuerte guerra Es cierto que has recibido amenazas Es cierto que te dejaron sola Es cierto que te dieron la espalda Pero tu alma, tu alma no depende de las cosas que te rodean Tu alma depende de Dios Tu alma depende de Dios Vamos conmigo Y saca mi alma de esta carne Para que A alguien lo están sacando esta noche Y saca mi alma A alguien le están rompiendo la cadena esta noche Para que Hay alguien que está aquí esta noche Y está intercediendo por su familia Saca mi alma Alguien que está aquí esta noche Alguien que vino a interceder por sus hijos Alguien que vino a interceder por sus hijos Para que sean libres de esa opresión Para que Yo pueda adorarte Saca mi alma Para que Yo pueda adorarte Levántale sus manos al Cordero Vamos Saca mi alma Alma mía He visto tus lágrimas De decir Señor Saca mi alma Intentaron callarte Para que Te llamaron loca Te dijeron Detente Porque que le he lanzado Con todo a esa mujer Y todavía está de pie Ya no encontramos Como pelear con ese hombre Ya no encontramos Que mandarle Lo que pasa es que no es Con nuestras fuerzas Es con el Espíritu de Jehová El Espíritu Santo Te abraza Recibe un abrazo En medio de esa cárcel Recibe un abrazo En medio de esa opresión Recibe un abrazo En medio de ese desierto De parte de Dios Te digo que eso es temporal Que la mujer Que va a salir De esa aflicción Que el hombre Que va a salir De ese desierto Va a ser un hombre Aleluya Que aunque traiga heridas Que aunque traiga cicatrices Va a ser un hombre Que va a saber Enfrentar a los principados Porque sabe Esa mujer De donde Dios la llamó De donde Dios recogió La cárcel que Dios rompió Para hacerte adorador El salmista decía En el Salmo 103 Alma mía Alaba a Dios Y no olvide ninguno De sus beneficios Hay un momento Donde te vas a sentir turbado Porque eres un ser humano Porque eres una mujer Eres un hombre Pero en esos momentos O en esas circunstancias Difíciles Acuérdale a tu alma Alma mía Alma mía Alaba Adiós Adiós Dale fuerte ese aplauso Al santo Al santo Santo Alguien le dice Santo 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 ¿Dónde están los santos? Santo 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 Todavía te queda Dios Todavía te queda fuego Todavía te queda Dios Todavía te queda fuego A la mano ¡No!